Que dice mi raza, aquí estamos con el compa Paco Encuentro Sinaloense, saludos por ahí pa'l compa Pabur, pa'l compa Zamudio ¡Aunos, pariente! Va a dar el segundo paso Siempre tienes que dar el primero El camino hacia la cima Es muy largo y también traicionero Como maestra de la vida En su madre trae buenos consejos No se pueden apurar los días El reloj nos va marcando el tiempo Mucho le anduvo buscando Pero siempre sembrando el respeto Una montaña de gloria Se hace con batallas y esfuerzos No fue amigo de la ruina El pasado trae malos recuerdos Suele mucho andar sin un centavo Humillaciones y los desprecios Su historia en busca del camino Porque es gente de buenos principios Gente de grandes conocimientos Vieron su valor para el equipo Con los pies firmes sobre la tierra Yo su palabra pa'l compromiso Sin enredarse con sus palabras Yo soy Carlos Y hoy soy Carlos Mi estado en Calés Nunca baja la mirada Platicando observa el JJ Hay que no confiar de nadie Por segura que mire las cosas Porque del plato a la boca Hay un dicho que se cae la sopa El trabajo lo tiene conmigo Melosini son dale una historia Le dio la oportunidad Carlitos era lo que quería Enfadado miraba los días De la pobreza que lo envolvía Usando la inteligencia Desempeño el puesto que tenía Las pruebas las pasó sin errores Hoy es el pilar de su familia Poquito pero he ganado En el juego porque es arriesgado Hoy porta un perfil de seriedad Compromiso de tratos muy altos Las calles que caminaba Hoy las anda en un corvette del año Las sencillas le dio su respeto Y la humildad le dio lo ganado Así lo subieron en caliente Porque no le mermaban las cosas Desde aquellos hombres verdaderos Que una amistad jamás la traiciona En su agenda no están falsedades Fue graduado por su trayectoria Hoy es el que siempre ven a un lado Compadre y brazo del JJ Señor at grabado por su trayectoria